¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a reaccionar otra vez a Un Poco de Todo ya les dije que vamos a hacer una serie, ¿vale? Y bueno, espero que les guste este vídeo y bueno, nada hoy vamos a reaccionar a dos vídeos de Un Poco de Todo, ¿vale? Y bueno, ¡empecemos! Esto es Un Poco de Todo Michael Sykov crea unas muñecas hiperrealistas sorprendentes Howard Hall grabó este encuentro entre un cachalote y dos personas Por cierto, los cachalotes comen calamares pero son amigables con los humanos ¿Cómo has estado nadando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Y por ahí yo me caería al piso y me mato Dice que si sigue así va a ser de los mejores del mundo Así se ven algunas personas cuando se quitan el maquillaje Este es un timelapse de 79 días de cómo crece una planta Por cierto, la luz que parpadea es en realidad el día y la noche y sirve para darte una idea de lo lento que realmente es este proceso Hace tiempo te mostré un vídeo de él persiguiéndose a sí mismo en Sudamérica y en este vídeo hizo un sorprendente hiperlapse por Los Ángeles Estos avioncitos de Unicef son tan ligeros que los puedes mantener volando al empujar aire hacia arriba de esta manera con un pedazo de cartón ¡Oh! ¡Parece magia! ¡Parece magia potasia! ¡Dios mío! Ella es Alicia Nahi y tiene una cuenta de Instagram y un canal de YouTube donde sube vídeos dibujando en su iPad Por cierto, dice que pronto subirá tutoriales así que si te interesa la puedes visitar con el enlace en la descripción Esto es una mezcla de un plástico con pequeñas partículas de metal tal que al acercarles un imán son atraídas a este Lo interesante es que cuando el plástico se endurece mantiene esa forma y así crearon este banquito Bueno chicos, vamos con el siguiente vídeo Esto es un poco de todo Estos son algunos life hacks rápidos y fáciles para mejorar tu vida Ella es Sakura, una nutria bastante floja ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, nada Él es Stephland Swatkins utilizando una TalkBox que es un aparato que le permite modificar el sonido de su teclado con la voz Esto es lo que sucede cuando intentas preparar un pastel mientras usas un electroestimulador muscular Creo que eso es una enfermedad, ¿no? Creo que eso es una enfermedad, ¿no? Esto es triste Lo pueden controlar bien, ¿no? No, esto al parecer no es una enfermedad sino es un aparato que le han puesto en los brazos Que cambia la vida de diferentes animadores Este sorprendente timelapse muestra el nacimiento de una madre ¿Viste sus alas que crecían? Este video me marea bastante Y bueno, hasta aquí lo dejamos Y bueno, espero que les haya gustado este video Y bueno, si te gustó dale like a este video Y suscríbete si no estás suscrito Y bueno, chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!